hola buenos días amigos y amigas bienvenidos a mis discos de vinilo al salón viernes hoy un día especial para el groño 11 de junio san bernabé fiestas del patrón de lo groño y hoy precisamente el 2021 celebramos el quinto centenario del aseño de las tropas francesas así que hoy tenemos doble celebración san bernabé y los 500 años de la serie francés así que vamos a estar con los amigos con la cuadrilla eso sí con distancias ok así que felicidades a todos los logroñeses en nuestro patrón san bernabé bueno hoy os traigo ya hoy sí hoy traigo un disco en vinilo que estemos escuchando ahora el famoso hino a logroño hoy os traigo un vinilo rocadrolero así que a ver qué os parece no más que para poder ir celebrando con buena música este san bernabé así que vamos a por ello vale así que viva viva logroño y viva san bernabé vamos a por ellos a ver hoy nos toca un disco de rocadrolero yo un cantante súper bueno y súper conocido de todos nosotros a ver qué os parece chicos este rock and roll dedicado para todos y las fiestas del groño chocca 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 We'll never have a run and read or write so well We can play guitar just like a regular bell Whoa, whoa Wadi, wadi, whoa Wadi, whoa Go, Johnny, go, go Viva Lola, yo Johnny, go He's a tap, he's a guitar, and I got me a jack But if he meets a tree, I'll wear a track Oh, man, and everything Dedicando a mis amigos de Facebook en directo Oh, oh Dariguaringo Garengo Garengo Go, go, go Go, Johnny, go Rock and roll del vuelo Para celebrar San Bernadé El Logroño Jumpermi Jumpermi Go, go Jumpermi Jumpermi Johnny, go Oh, oh Oh, oh Go, go Johnnie Go, go, go Johnny, go Go, go, go Johnny, go Go, go Go, go ¡Continúa, chicos! ¡Oh, yeah! Este Chucuperri, fantástico. Bueno, amigos. Nada. Que paséis un buen día de San Bernabé. ¿Ok? Y este quinto centenario del asedio francés a la ciudad de Logroño. ¡Salud para todos! Yo me voy a almorzar ahora enseguida. Con mis amigos. Y mi chica. Nos vemos por ahí tomando unos vinitos. ¡Saludos! ¡Mua!